Bueno, decenas de vecinos junto con el alcalde de Recoleta llegaron a un micro, perdón, llegaron en una micro amarilla hasta el fronte del Ministerio de Transportes. Reclama que el Transantiago no los lleva a los hospitales y piden un nuevo diseño de alimentadores. ¡Tenemos solución para nuestra población! Yo tengo la hipóscila, tengo el corazón, tengo el cardiovascular. Blanca Escobar lleva 30 años viviendo en Recoleta y debe ir todos los días a terapia al Hospital San José. Antes tenía una micro directa, pero ahora con el Transantiago camina 20 cuadras como mínimo y su condición en vez de mejorar, empeora. Me han complicado más que tengo que andar con muleta porque me caigo. ¿Cómo podemos hacerlo para ir al hospital? Solamente tenemos que tomar el metro y llegar a Cerro Blanco y de ahí o nos vamos caminando o tenemos que tomar ya sea un taxi. Los vecinos del sector de Recoleta con Vespucio con el mapa en la mano nos mostraron que no tienen ninguna forma directa de llegar a los hospitales, a lugares de pago de servicio o al INP, ni siquiera teniendo el metro al lado. Pero no se quedaron de brazos cruzados, juntaron más de 15.000 firmas y en conjunto con el alcalde de la comuna diseñaron su propio recorrido alimentador, que por supuesto pasa por donde ellos realmente lo necesitan. A bordo de una de las antiguas micros amarillas llegaron hasta el Ministerio de Transportes a modo de protesta. Yo la semana pasada me he reunido con representantes y empresarios del operador respectivo, ha dicho que está en condiciones de hacerlo, pero obviamente que quien debe autorizar o denegar esta solicitud es el ministro Cortázar. Justo en la esquina tienen un alimentador y una cuadra más al poniente pasa otro, pero ninguno de los dos los deja donde realmente lo necesitan. Resulta que aquí tenemos minusválidos, hay gente que va a diario al hospital, hay gente que se dializa y resulta que estamos en abandono total. El alcalde Gonzalo Cornejo dará un plazo de una semana para que el nuevo recorrido se apruebe. De no ser así, implementará uno gratuito con micros amarillas como esta y así entregar la solución que los vecinos necesitan.